Violencia de género en México. Al día, más de 850 mujeres piden auxilio a través de un celular en cualquier parte de México. Datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a marzo de 2023, 76,733 mujeres llamaron al 911 para pedir ayuda. Las mujeres sufren violencia de todo tipo, ya sea en la calle, en su hogar, en la escuela o el trabajo. Incluso, en la mayoría de los casos, el agresor principal es el ex o la pareja. Soy Cintia López, yo Influyo.